Aquí estoy, mi buen Señor, yo quiero más de ti Acércame, atráeme a tu esencia, oh Dios Yo he venido a adorar, yo he venido a declarar Tú eres mi Dios, mi amor, yo me rindo a tus pies Todo lo que soy, te los doy, me someto a ti Dios Tu presencia es lo mejor Tu espíritu vive en mí, yo siento tu calor Abrázame, tócame a él, más de ti Yo he venido a adorar, yo he venido a declarar Tú eres mi Dios, mi amor, yo me rindo a tus pies Todo lo que soy, te los doy, me someto a ti Dios Tu presencia es lo mejor Es tu presencia, oh Dios Lo que anhelo, necesito Tú eres mi anhelo Señor Lo que más yo deseo Tú eres mi amor, eres la razón de mi existir Eres la razón de mi vivir Tú eres mi Dios, mi amor Tú eres mi amor, yo me rindo a tus pies Todo lo que soy, te los doy, me someto a ti Dios Tu presencia es lo mejor Es tu presencia, oh Dios Aleluya Canal 27 Predicamos la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!